Hola, ¿cómo están? Hoy en este nuevo video en YouTube quiero compartir con ustedes cómo es que voy a ordenar mi pequeño espacio para colocar todos mis... ¿qué tiene que ver con todo esto de lo holístico? que la verdad es que me gusta bastante Bueno, donde yo quiero tener mi pequeño espacio es creo que en esta esquina de mi mueble Lo primero que voy a colocar en este espacio es este farol, como pueden ver lo compré hace unas dos semanas creo en la tienda Oexle del centro de Lima y miren el descuentazo que tenía, yo no lo podía creer, pesa, no es de lata, no sé qué material será pero es pesado y estaba barato porque le falta un vidrio, como pueden ver ahí estoy metiendo mi mano le falta en ese lado el vidrio y aparte también la partecita de la puerta como que tiene una luz, un desnivel bueno, a mí no me importó así que lo cogí y me lo llevé a casa porque estaba recontra barato Luego, esto ya se los había enseñado en otro video, voy a ver si encuentro para dejar la etiqueta es de la tienda Galdías, es una lamparita en forma de un foco muy bonita y así se prenden las lucecitas en color dorado también tengo esta muñequita que es una matroska, recuerdo que la compré hace años en Plaza Bea y creo que me costó 9.90 y no sé cómo es el color negro, siento que va muy bien en la decoración que yo quiero para ese espacio luego, el año pasado fue el año del buey y mi mamá me regaló esta botellita en forma de estrella adentro tiene bastantes cuarzos pequeñitos y las tres moneditas de la suerte y en la tapa está el buey ese año estaba relacionado a la prosperidad, tengo mis palitos de shimaya, los guardo por si acaso y aquí les muestro algunas velas, creo que algunas las compré en Saga, miren acá cómo se negreó cuando la prendí pero bueno, esta la compré en Oexle, la que hice en Sweet Home y todas no pasaron de los 10 o 12 soles ya las compré hace un año creo, no me acuerdo, pero lo compré sobre todo por los colores también tengo esta vela que se las enseñé en un video de navidad creo, es también del barrio chino esta es de canela manzana, esta sí tiene un poco más de aroma, pero tampoco nada que sobresalga luego en el barrio chino, también se los mostré en el video, compré este palo santo venían cuatro, pero uno ya tengo en uso y esta macetita o adornito lo compré en Falabella por la web es de la marca Mica y me costó, me acuerdo que 5 soles, esto compré en Metro de Plaza Norte es como un hornito, por atrás puedes poner la vela, pero yo no quiero usarlo como hornito porque se me va a mal lograr, entonces lo voy a dejar así nada más esto también lo compré en Mica de Falabella en la página web, también me costó 5 soles me acuerdo que se despedí varias cositas, cada uno estaba 5 soles y ahora sí empezamos con lo más bonito, los cuarzos este es el cuarzo rosa, este cuarzo atrae el amor, aumenta la autoestima por ende vamos a tener más confianza en nosotros mismos también simboliza la pasión, la paz, la ternura y su efecto es sobre todo en el amor de pareja, familia o amigos luego tenemos esta piedra pirita que es conocida como la piedra protectora esto va a incrementar la energía, va a aumentar también nuestra autoestima y confianza también nos dice que sirve para la prosperidad en los negocios a mi parecer es una de las piedras más completas luego tengo este cuarzo o piedra citrino está relacionado también a la prosperidad con respecto a emprender proyectos, negocios también tiene que ver con la abundancia es energizante, va a desarrollar nuestra creatividad y absorbe las energías negativas luego me compré esta piedra grande es una matista y viene con este parante me encanta la matista es conocida como la piedra de la armonía y espiritualidad está relacionado a la mente ayuda a relajarnos a sentirnos con un poco de menos estrés nos ayuda también mucho con la intuición mejora nuestra concentración, comprensión así que yo lo compré para eso porque a mí siempre me da dolores de cabeza, estrés y leí que la matista sirve para controlar eso así que ya la voy a poner a prueba luego compré esta caja que viene en los 7 chakras esto está revestido como de un plástico no me acuerdo el nombre que me dijo la señora pero por dentro están los cuarzos de cada chakra el anaranjado es el sabadistana luego tenemos el chakra rojo que es el muladhara luego el chakra color verde que es el anahata el cuarto chakra es el amarillo que es el manipura luego tengo aquí el quinto chakra que es el color azul el ajna luego el sexto chakra que es el color morado que es el sahasrara y por último este chakra que es color índigo un celeste suavecito que es el bijuda este no es el orden correcto de los chakras pero yo grabé así el video así que para no confundirlos se los he dicho tal cual aparecen también compré este amuleto que es como para colgar en la pared es un nudo de bruja esto representa la protección o sea te protege de las malas energías del mal de ojo de las malas vibras en este caso este es un adorno para la pared también compré esta pulserita en el mismo sitio de los cuarzos este es el cuarzo rosado y esta tejida en macrame me encantó la verdad es que la uso todos los días y ya luego les iré contando si he sentido algo o no y aquí está el dije que me compré del nudo de bruja esta tiene una piedra en el centro que es la pirita que también es una piedra protectora el nudo de bruja representa muchas cosas los cuatro puntos cardinales las cuatro estaciones los cuatro elementos también me compré este roller ice de cuarzo rosa este si es para hacer masajes en el rostro para el skin care también todo lo compré en esa tienda por si acaso y luego otro día me fui a una tienda que aquí les dejo la dirección a comprar mas cuarzos y tengo este de acá que si no me equivoco esta piedra se llama cornalina que su propiedad es restaurar la vitalidad la motivación sentirnos con autoconfianza luego también compré esta otra que es la lluvia de plata que está relacionado con la abundancia alcanzar el éxito todo lo que tenga que ver con el trabajo el empleo y esta si es como para usarlo en un llaverito o un dije parece una manzanita la chica envolvió cada piedrita en este papelito y me pareció genial así están mas protegidas luego compré este opalo blanco es una piedra protectora nos va a fluir mucho la comunicación también tiene que ver con el amor mejorar las relaciones humanas luego esta otra piedrita que tiene como puntitos dorados esta es lluvia de oro y esta piedra sirve para limpiar todos los chakras nos va a dar energía es una piedra protectora y tranquilizadora luego compré este cuarzo blanco que es usado para hacer limpieza cuando querramos meditar tiene que ver con la pureza inocencia y nobleza dice que este cuarzo es el más utilizado porque sirve para empezar a hacer tus meditaciones tus manifestaciones es muy útil en todo y también compré este cuarzo en forma hexagonal la verdad me encantó este es un opalo blanco también súper bonito este pesa regular y me parece físicamente hermoso y esto si es para dejarlo aquí en casa en mi espacio no lo puedo llevar en mi cartera porque se me puede romper y por último compré esta piedrita en forma de pirámide la verdad es que no estoy muy segura si es una agata o una cornalina o es lo mismo la verdad es que estoy aprendiendo pero creo yo que es una cornalina en esa tienda algunas piedras no tenían nombres pero yo las compré porque me gustaron porque sentí que iban conmigo y quise comprarlas pero aquí les dejo igual el nombre y voy a averiguar bien y en el próximo video voy a tratar de confirmarles o por en instagram y esto fue todo lo que compré y como voy a decorar mi espacio y aquí les dejo el video de como quedó y miren quedó así me encantó pero igual en instagram yo siempre les estoy comentando si encontré ofertas y donde lo compré pero aquí les dejo el espacio de como quedó y siento que desde que estoy empezando a creer más en el universo en la energía en la energía de las piedras como que he encontrado un poco de paz estos últimos meses para mí han sido wow 360 grados una revolución total en mi vida pero estoy tratando de encontrar esa paz que necesito para poder sentirme bien conmigo misma y por ende me voy a sentir bien con el resto y nos vemos hasta el próximo video y gracias por ver y les mando las mejores vibras luego los montos en mi vida y lo us da es y eso conmigo y